La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Cristo en el Crisol. Vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 27 y el versículo 46. Dice así, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sakwatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre que analizamos el tema del sufrimiento se levantan muchas preguntas, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que surgió el pecado y cómo surgió el sufrimiento? Y hay muchas respuestas tratando de explicar esta pregunta. Pueden ir desde las respuestas filosóficas, otras más lógicas, y otras tal vez con sentimiento de ira, de reclamo. En realidad, Dios, a quien creó, fue a seres. En este caso, hablando de Lucifer, por ejemplo, Dios creó un ángel, un Lucifer, pero fue creado. Y lo creó perfecto, pero en el amor de Dios, también al crear a los seres, más adelante lo hizo con los hombres, les dio una libertad. Les dio la oportunidad de ser ellos quienes decidieran. O sea, soy leal a mi creador, amo a mi creador, me entrego a mi creador. O puedo también optar por no hacerlo. Porque si Dios hubiese creado tanto a ángeles como a seres humanos, los hubiese creado sin esa oportunidad de elegir, entonces fuéramos simplemente un robot programado para servirle. ¿Cómo sería eso? Bueno, tipo 11 de la mañana, todos los seres humanos tipo robotito donde estemos, elevaríamos una oración, nos arroduríamos. No sé cómo sería ese acto, pero no. Dios da libertad. Y puedes elegir adorarlo o rechazarlo, amarlo o odiarlo. Obedecerle o desobedecerle. Eso le pasó en el cielo a Lucifer. Que él dijo, bueno, yo soy libre, así que voy a poner mi trono más alto que el de él. Y si él está en un trono, yo voy a estar también en un trono. Y dice que vinieron pensamientos hacia Lucifer. Porque él dijo, seré semejante al Altísimo. En otras palabras, tomó su libertad para decir, quiero ser mejor que Dios. Mejor que mi creador. Quitarle a él y ahora ocupar yo el lugar. Y se originó el mal. Luego, bíblicamente, sabemos que fue trasladado acá a la tierra, ¿verdad? Él trajo la tentación. Y lo mismo le dijo a Eva. Si comes de esto, serás como Dios. Claro, él dijo, si esa fue mi intención allá en el cielo, pero me fue mal, ahora voy a trasladar esta misma intención a la raza humana para que también le vaya mal. Y surge el pecado. Y con el pecado surge el sufrimiento. ¿Cuál es la solución para esto? Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús cuando vino, no vino en una burbuja y no vino con algo espectacular a decir, los amo a todos. Abrazos y besitos para todos. Y me voy otra vez. Jesús vino y pasó por crisoles que la raza humana nos toca pasar muchas veces. Solo que él lo pasó desde que nació. Perseguido, huyendo, despreciado, haciendo el bien y humillado. Todo, en fin, todo para que tú y yo tengamos derecho a la vida eterna. ¿Qué lección podemos aprender? El amor de Cristo Jesús es suficiente que pasó por crisoles más duros que nosotros. Incluso murió para que tú y yo tengamos derecho a la vida eterna. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.